En este video vamos a revisar Grand Piano de Audiolatry, un VST sampleado de un Yamaha C5, con 16 capas de sensibilidad y distintos módulos de efectos. Y lo mejor, es completamente gratis. Ah caray, eso si me interesa eh. Pianos, VSTs y plugins de pianos. Una de las cosas más buscadas en el canal, y de lo más complicado de conseguir. ¿Por qué? Y ustedes saben y conocen que en el canal siempre intento conseguir y traer los mejores pianos gratuitos que existen. Revisamos de todo, todo tipo de empresas, todo tipo de formatos, y con el último video la vara quedó muy alta. Con Hammersmith Piano Free, este nivel va a estar muy difícil de superar. Escuchen esta demo. Lo único negativo de este video, Piano era que era para Contact Player, o sea es completamente gratis, Contact Player es gratis también, y pero igual mucha gente como que no usa Contact, no le gusta, no le agrada, yo que sé. ¡Qué mal! Y ya con toda esta data ya estamos, ¿no? ¡Yo diría que sí! Bien, vamos a ver todo lo que incluye el VST Grand Piano. Este VST funciona en Windows y Mac en formato VST, VST3 y AU, pero solo para 64 bits. Este piano está sampleado de un Yamaha C5 y se usaron dos micrófonos AKG C414, y todas las muestras de audio están en 48.000 kHz y en 24 bits. Pesa exactamente 1.19 GB porque tiene 16 capas de sensibilidad para lograr un gran realismo. Incluye múltiples efectos y también ajuste de ADSR, y también el control del ruido de las teclas y demás. También aseguran que tiene un muy bajo uso de CPU. Mientras estén las demos, van a poder ver el uso de CPU acá arriba, y vamos a poder comprobar si este aspecto es real, ya que es bastante importante. Ok. Bien, con eso ya estamos. Vamos a ver cómo se usa dentro de nuestro DAW. Excelente. Todo está saliendo muy bien. En mi caso, como estoy en Ableton Live, me paro sobre un MIDI track, voy a la izquierda a la sección de plugins y VSTs y busco Grand Piano. Sería este. Mención aparte que no tiene nada que ver con el sonido para nada, pero la interfaz me gusta. Y capaz ahora lo probamos y suena mal, pero ya desde la interfaz me compró. Y seguro hay alguien que también le llama la atención este aspecto, ¿no? Por el lado izquierdo tenemos el ajuste de ADSR, y también el control de volumen general y el volumen de las teclas. A la derecha tenemos el control de Rever, Chorus, Delay y Motion. No tenemos tantos ajustes para cada efecto ni del piano en sí mismo, pero sí tenemos al menos tres controles por efecto. Y solo tenemos un preset, nada más. Y con todo esto ya hablamos una banda, ya estamos, ¿no? ¿Al fin? Bien, ya está. Vamos a escuchar cómo suena Grand Piano tocando en vivo. Vamos a escuchar cómo suena nosougar. Vamos a escuchar cómo suena el sistema Jahrhund Whoa, amos a escuchar cómo suena el sistema Ihrer Carp Great D vengeance y uno innovative de las muchas cosas. Vamos a escuchar esto. Vamos a escuchar goz nosotros. Vamos a escuchar part our meny Un sonido limpio, clásico. No tiene quizás tanta presencia, tanto peso, pero suena bien. En mi caso, con ciertos pianos, siempre me gusta agregar el efecto MIDI y Velocity. Me ayuda a que todo suene un poco más suave, más dinámico y que tenga más sensibilidad. Gracias por ver el video. Vamos a ver qué podemos lograr modificando un poco los efectos, ya que tenemos un solo preset. Vamos a ver si podemos lograr un sonido nuevo. ¡Gracias! ¡Gracias! También vamos a probar cómo quedaría este piano en combinación con el Reverbal Hala Supermassive. ¡Gracias! 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 Y solo por jugar un poco, probemos cómo quedaría este piano en combinación con un pad de lapses. ¡Gracias! 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 No hay mucho que decir de este piano. Bueno, obviamente no es el mejor del canal, pero tiene un sonido que cumple, y estoy seguro que a más de uno le va a servir. A vos, ¿qué te pareció Gran Piano de Audiolatry? Contame en los comentarios. Si el video te gustó, dale me gusta, dejame un comentario, suscríbete y activa la campanita, eso me ayudaría un montón. Y acá te dejo dos videos más que te pueden llegar a gustar. Nos vemos en el próximo video. Yo espero que sí. ¡Chau!